Desde los mínimos del pasado 13 de diciembre, el IBEX 35 se ha revalorizado un 14% y cotiza en el nivel psicológico de los 10.500 puntos. ¿Quién lo iba a decir? A comienzos de 2013. Pero la pregunta obligada ahora es otra. ¿Es momento de comprar o de vender? José María Rodríguez, analista técnico de Bolsamanía.com, nos dice que ni lo uno ni lo otro hoy por hoy es tiempo de mantener. A los inversores más rezagados este experto les echa una reprimenda y les dice que hace ya mucho que los inversores deberían estar en el mercado. Nosotros lo llevamos avisando desde hace mucho tiempo y la última vez que lo dijimos fue en agosto cuando superó los 8.755 puntos. Rodríguez asegura que a estos niveles no entraría ni borracho en nuestro selectivo y confiesa que solo aprovecharía para aumentar posiciones si nuestro selectivo corrigiera hacia la zona de los 10.000, 10.060 puntos. Pero sobre la otra parte de la pregunta sobre si es momento de vender, simplemente no existe esta oportunidad para José María Rodríguez, quien afirma que no hay ninguna resistencia clara hasta los 11.000 puntos y asegura que la tendencia alcista es demasiado clara sobre los otros índices. Y dejando de lado al IBEX 35 confiesa su predilección por el místel italiano. Sobre los índices europeos dicen que muestran todos una clara señal de compra, mientras que sobre los americanos confiesa que son aburridamente alcistas y que comprar ahora no tendría sentido.